La carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE implementó laboratorios multidisciplinarios con equipos de moderna tecnología para reemplazar a los que han cumplido con su vida útil. El coronel Ramiro Pazmiño, rector de la ESPE, inauguró este nuevo equipamiento y expresó que el contar con nuevos laboratorios es el resultado del apoyo a las gestiones que realizan los profesionales en esta área de conocimiento. La doctora Patricia Jiménez, docente responsable del proyecto, manifestó que los estudiantes y profesores podrán apoyarse con el uso de los innovadores equipos tecnológicos. Estos equipos están destinados para el desarrollo de la carrera de pregrado de Ingeniería en Biotecnología y también son un soporte para las maestrías que tiene el Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura, la maestría en Nanotecnología y la maestría en Biotecnología Vegetal. Y el equipamiento que se ha adquirido va a dar soporte al desarrollo de las asignaturas básicas y de especialidad. Entre ellas mencionamos a Biología, Biología Vegetal, Biología Animal, Bioquímicas, Enzimología, Biología Molecular, Herramientas Genéticas. Los modernos laboratorios disponen de tecnología actualizada, que facilita a los estudiantes realizar los ensayos de manera personalizada, con lo cual se vuelven competitivos frente a los pares de otras universidades, pero además contribuyen a fortalecer el conocimiento del talento humano.